Estamos ya en Semana Santa. Es un tiempo donde usted podrá tomarlo como sus convicciones le indiquen. Podrá usted dedicarse a reflexionar en los centros espirituales. Podrá usted tomarlo para descansar y compartir con su familia. Podrá usted irse de vacaciones a los centros vacacionales. Cualquiera que fuera su decisión, lo importante es que lo haga con comedimiento, que lo haga con disciplina. La Semana Santa es un tiempo maravilloso para reflexionar, para compartir en familia, para elevar el espíritu de nuestra espiritualidad. Pero hay que tener siempre presente el comedimiento. No podemos pretender que esta sea nuestra última Semana Santa. La Semana Santa es un espacio para pasarlo bien y divertirnos, para conectarnos con el espíritu de Dios o para estar en familia. Como quiera que usted decida tomarlo, les recomendamos desde aquí, desde el Centro Láser Ginecocosmético, Dr. John Fernández, que lo tome con calma, que entienda que hay un mañana, que hay un lunes después de Semana Santa y que su familia le espera. No lleve luto a su casa. Recuerde siempre que vaya conduciendo, que en su casa le esperan. Recuerde siempre que vaya a ingerir bebidas alcohólicas, que su vida puede estar en peligro. Recuerde siempre que vaya a comer cualquier producto fuera de su casa, que puede estar tomando un producto inadecuado. Tenga precaución. Llévese siempre de los consejos que emiten las instituciones encargadas de protegerle y trate por todos los medios de mantener la prudencia. Esa es nuestra recomendación en esta Semana Santa. Espero y así será que todos ustedes, mis seguidores, mis pacientes y el pueblo en general, estará de regreso sano y salvo después de este largo feriado que nos ha regalado la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante que celebran este día como la fecha en que nuestro Señor Jesús entregó su vida. Cada quien lo toma como mejor le parezca, pero sí, por favor, comedimiento al momento de tener la oportunidad de celebrar en familia, de compartir con los amigos y en cualquier momento de esparcimiento, lo principal, lo número uno es el conocimiento y la disciplina al momento de tomar decisiones. Les esperamos sanos y salvos a todos en la próxima semana. Buenas tardes.